La Guardia Civil, en el marco de la Operación Farmatina, ha detenido a 36 personas y ha imputado a otras 10 que habían cometido 121 robos en farmacias y establecimientos comerciales ubicados en 8 comunidades autónomas. A los detenidos se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, delito continuado de robo con fuerza en las cosas y delito continuado de receptación. La operación se inició a raíz de los robos cometidos en dos farmacias de las localidades ciudad realeñas de Moral de Calatrava y Torre de Juan Abad. A través de los sistemas de seguridad de estos establecimientos se obtuvieron los primeros datos de los autores del robo. Tras la investigación llevada a cabo por los agentes, se comprobó que estos robos habían sido cometidos por los miembros de una red estructurada jerárquicamente. Estaba liderada por una persona que dirigía tres grupos de acción formados por personas de su confianza. Una vez obtenidas las pruebas incriminatorias para conocer la estructura de esta organización criminal y relacionar a sus integrantes con los numerosos delitos cometidos, los agentes realizaron un dispositivo policial que permitió detener a cuatro de ellos cuando regresaban de cometer dos robos en la localidad soriana de Almazán y recuperaron el dinero y los efectos que habían sustraído en una gestoría y una arboristería. Asimismo, se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en los municipios madrileños de Fuenlabrada y Valdemoro, donde se recuperó gran cantidad de efectos procedentes de los robos investigados. Entre los efectos recuperados se encuentran varios televisores, ordenadores, tabletas, material audiovisual, ropas, perfumes, licores, calzado y teléfonos móviles, cuya valoración podría estar próxima a un millón de euros. Gracias por ver el video.